este es siloete ven youtube siloete youtube en el día número 114 desde que se paró la operación del cable aéreo de siloé el día 11 de enero y nada que arranca este sistema no suspendido según el gerente en cali en la primera semana de mayo o la segunda semana de mayo volvería a coger vuelo el cable aéreo de siloé no se ven cabinas en el firmamento hace tres días no vemos cabinas suspendidas en el aire y ese es un papayazo que le da a las personas que ven la oportunidad para hacer techos como lo hizo este señor allá en el barrio de albertoñeras camargo y pues creó pues un pequeño retraso de la reactivación de la operación de este sistema lo suspendió denominado cable aéreo de siloé hoy es jueves 4 de mayo de 2023 y estamos en el día número 114 desde que se paró la operación de este sistema lo suspendió denominado cable aéreo de siloé se sigue esperando que los italianos del line roadway la empresa que montó el sistema operativo de este cable aéreo en siloé que le den una certificación el metro cali para que la alcaldía pueda conducir este sistema aéreo suspendido aunque realmente según los expertos no hay ninguna necesidad esa licencia esa certificación es un requisito como para hablar que es hay una calidad en el servicio pero eso no significa que sea necesario se necesita un permiso de la supervivencia de transporte y se necesita la licencia para conducir estos sistemas a los suspendidos que la administración de transporte y un seguro esos tres elementos son los que necesitan no necesita ninguna certificación de ninguna casa matriz pero bueno así nos han enredado con ese cuento y pues obviamente también es bien que haya una certificación que garantice que el sistema es un sistema eficiente pero si sacaron a cable de manizales porque supuestamente operaba mal el servicio como vamos a pretender tener una certificación de calidad cuando los siete años supuestamente según el mismo señor ortiz de metro cali estuvo mal manejado entonces de la noche a la mañana esta empresa no va a certificar si son responsables si son expertos en la materia y responsables y éticos pues no van de la noche a la mañana a certificar un sistema de siete años estuvo fallando según el señor ortiz bueno día número 114 de la no prestada de servicio el cable aéreo de siloé las gualas de contrasol y la estrella están haciendo las veces de alimentadores hoy es 4 de mayo 23 seguiremos dando más vídeos para ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy jueves 4 de mayo de 2023